Ivanova Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por invitar siempre Tú sabes que he visto tu trabajo en el programa de Carlos Alfredo, un show, el show de Carlos Alfredo Dime antes del show de Carlos Alfredo, ¿qué ha pasado contigo y con tu carrera? Bueno, antes del show yo me dedicaba a la música y también al teatro musical Tenía un grupo de música pop rock que se llamaba El Diario de Nadie Que tuvo mucho éxito en el área musical, tuvo mucho éxito, gracias a Dios Y también hice tres musicales, Hairspray con uno de los papeles principales Website Story con el papel de Anita y Rosalía también E inicié con High School Musical On Stage Y gracias a Dios en ese ámbito nos fue muy bien Hemos querido también trabajar en otras áreas como el cine Que inicié con Loto Man en cine y quiero seguir haciendo cine Que espero que los productores del país pues den la oportunidad Tú estuviste pero en Loto Man 1, 1 En la 1, perfecto Porque en la 2 me dice que eso fue como una especie de comercial Eso fue un reguero de comerciales en Loto Man 2.0 Que mi hija la tiene y la ven 20 veces al día Que bueno para los productores porque le fue muy bien Sí, sí, le fue muy bien Entonces, mira, yo estuve conversando con el hijo de Kenny Grullón Con Javier Grullón Y me dijo que los musicales no es tan simple como se ve O sea, trabajar en un musical es que requiere de un proceso de ensayos Y de una preparación increíble Háblame de eso, porque un musical, uno ve un musical Uno va por ejemplo a ver un musical y ve algo como tan bueno Sincronizadito, bien, pero no sabe el esfuerzo que conlleva eso Conlleva mucho esfuerzo, dedicación y trabajo Y sobre todo preparación Porque tienes que ser bueno Casi siempre los productores buscan personas que sepan cantar Que sepan bailar y que sepan actuar Hay ocasiones que quizá tienen un grupo de baile que no canten para reforzar Pero tienen que tener buenas las tres disciplinas O por lo menos dos de ellas y desempeñarse bien en otra Requiere de mucho ensayo O sea, cantar, bailar y actuar Y actuar Requiere de... O sea, por lo menos en dos debe hacerlo bien Excelente y en una defenderse Ah, pero no es fácil No, no es fácil Porque es que muchas personas cantan bien, pero son cruzados bailando Correcto Entonces, requiere mucho ensayo Porque hay que sincronizar baile Sí, no es fácil El canto, las voces Hay que ensayarlo por separado, todo y después Todo el mundo en conjunto Y todas las disciplinas en conjunto Hablando de la actuación Que es un campo tan amplio del arte Tú piensas enfilarte hacia dónde O sea, tú dices, bueno Yo quiero irme por la actuación de la telenovela O si no, por la actuación de la película ¿De dónde? Del teatro Háblame de eso Bueno, mi interés básico Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en televisión La gente quizá cree que mi sueño era ser presentada de televisión Y no, me llegó la oportunidad Porque Carlos Alfredo Lo conozco de años atrás Porque tengo muy buena relación con Carla Que es su hija menor Y él siempre le gustó Me vio como una chica talentosa Y dijo, vamos Somos artistas que vamos a hacer televisión Yo no me considero una comunicadora Yo me considero una persona que entretiene a un público ¿Qué quiero hacer? Mi deseo es hacer telenovelas Hacer películas Y seguir haciendo teatro Porque la actuación en general Es mi pasión Pero Quiero hacer telenovelas Y quiero seguir haciendo películas Porque me gusta mucho la experiencia Bueno, ya que me hablaste de las telenovelas En el país Esa rama de la actuación No se ha explotado como debe ser Yo he visto intentos de telenovelas Correcto Y yo me imagino que tú tienes en plan Entonces irte del país En Miami No sé si Correcto Háblame de eso México Pienso buscar horizontes en Miami Si Dios quiere Ya tengo un manager en Miami Para comenzar Cuando El momento en que me vaya Comenzar a hacer castings Allá Y ver qué oportunidades Con la ayuda de Dios Se me presentan Y que me puedan escoger Para empezar a hacer telenovelas Eso está muy bien Pero tú Siendo tan joven Eres empresaria también Correcto Háblame de eso ¿Cómo tú conjuga tantas cosas? ¿Cómo tú te ves muy tan tranquilita? Mira lo que pasa Empresaria Actriz, cantante, presentadora Para México Si no va para Miami Cine Háblame de eso De la etapa empresaria Mira tengo una línea de joyas Que se llama Linda Con Y Puede entrar a la página web LindaJoyería.com Es de distribución de joyería de plata O metales preciosos Oro también Si me lo van a producir Tengo esa línea ¿Por qué ser empresaria? Cuando salgo de la universidad En el 2007 Yo mi sueño siempre fue ser Artista, cantante, actriz Entonces yo dije Para hasta que yo llegue A lograr lo que quiero Y ganar dinero Necesito una zapata De pública dominicana Necesito una zapata Le presento la propuesta A mis padres Me ayudan Hago el estudio de mercado Él tiene experiencia Mucho tiempo En lo que es la distribución De oro No, y debe estar muy cómodo Tu padre Porque que te ponga Una joyería Una empresa a ese nivel No muy cómodo Lo que pasa es que Mi padre se retiró Hace unos años Ah, ok Entonces un hombre de negocios Que siempre tuvo Una buena base de ahorros Y decidió invertir en mi negocio Entonces con esa inversión Yo puse mi negocio Y ahora soy yo Quien está Está cómoda Ella está cómoda Definitivamente está cómoda No, como bueno Porque me gusta todo un padre Que le diga a su hija Mira papi Yo quiero una empresa Piensa en cositas más simples No una joyería Hay que bajarse Hay que bajarse Gente como tú Muchas gracias Quiero que no te pierdas El próximo viernes Un ranking que viene De los pichones de Megadiva Ahí estaré viendo Para que tú veas Eso sí no soy Ni seré Definitivamente que no Gracias ahí va Gracias ahí va